Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Iniciamos Paso Noticias. Saludo a todos los televidentes, a los seguidores de Claro 930, Alegón, Telecomunicaciones, Canal 97, TV Colombia Digital, TV Net y Tamo Misión. Esta es la información de Paso Noticias. A continuación, los titulares del día. Este 9 de abril, con una ceremonia eucarística especial en la Catedral de la Ciudad de San Juan de Pasto, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas conmemoró el Día de las Víctimas. Nuevo informe de Fundepaz en Nariño demuestra que conflicto no termina. Con una ofrenda floral en el busto de Luis Carlos Galán Sarmiento, el Consejo Municipal de Pasto rindió homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el Día de la Memoria y la solidaridad con ellas. Problemas de desnutrición podrían estar aflorando en el municipio de La Tola. Dudas e interrogantes deja el debate de control político que el Consejo de Pasto realizó con Avante y el Consorcio Santa Marta por las obras de pavimentación de la calle 17. Universidad de Nariño expresa sentimiento de solidaridad a la familia y amigos por el fallecimiento del docente Pedro Carlos Verdugo Moreno. En los deportes, doble oro en campeonato panamericano de mountain bike conquistó la nariñense Lady Mera, pesista nariñense nueva integrante de la Selección Colombia Sub-17. Esto es Paz con Noticias. Como todos los años, el 9 de abril se conmemora y recuerda a las víctimas en el país. En Nariño, las personas que ya han logrado ser reparadas estarían cerca de las 6.000, faltando más de la tercera parte para lograr las metas trazadas por el Gobierno Nacional. Este 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. En el departamento de Nariño, una de las zonas más golpeadas por casos de muertes violentas, desaparición forzada y desplazamientos, se ha logrado reparar a cerca de 6.000 personas. Se ha hecho mucha labor, mucha gestión, fundamentalmente en estos últimos dos años, en ese marco de la priorización. Estoy hablando de más de 400 víctimas en el departamento de Nariño. Pero solo en el departamento de Nariño, en el año 2016, se indemnizaron más de 5.000 víctimas. Pero estas 5.000 víctimas cuestan cerca de como 800.000 millones de pesos. En ese proceso de priorización, acabamos de finiquitar toda una gestión en los cuatro municipios priorizados, Tumaco, Rosario, Leiva y Policarpa. En una estrategia de convivencia y paz, que es la que prioriza, entregamos en el año 2017, solo en esa estrategia, cerca de 3.000 indemnizaciones que ascendieron, como le digo, a más de 600.000 millones de pesos en esa estrategia, más los procesos normales. Le estoy hablando más o menos de un beneficio en el departamento de Nariño de cerca de 6.000 víctimas. Pero 6.000 víctimas comparadas con las 400.000 se vería muy poco, pero presupuestalmente son presupuestos muy altos. La ley contemplaba que para el año 2021, en Colombia, se haya reparado a la totalidad de las víctimas, una cifra que para los entes territoriales es inalcanzable, obligando nuevamente a buscar una ampliación de la norma y encaminar esfuerzos para poder cumplir algunas metas en tres años. En la visión de la norma, en la 1448, dice taxativamente que en 2021, en Colombia, habrán sido reparadas todas las víctimas del conflicto armado. Estamos hablando más de los 8 millones y prácticamente a 3, 4 años vemos que ya eso es imposible. De ahí que ya la misma política pública a nivel nacional ya presentó al Congreso la vigencia de la norma hasta el año 2036, es decir, porque se va a ver que es imposible cumplir las reparaciones integrales, que estamos hablando de reparación integral, que tiene que ver con esos frentes que yo le digo, colectiva, retorno, reparación psicosocial, restitución de tierras, que son problemas macros, problemas muy grandes. Entonces el gobierno se ha dado cuenta de esa situación y ya está presentada la propuesta de ampliar la vigencia de la norma hasta el año 2036. Las diferentes asociaciones de víctimas en pasto en el marco de esta conmemoración compartieron una celebración eucarística con las autoridades locales en la Catedral de la Ciudad. Esta conmemoración también visitará municipios de La Cordillera y Tumaco. Con una ofrenda floral al busto de Luis Carlos Galán, el Consejo de Pasto rindió homenaje en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Memoria, Verdad y Justicia fue el llamado que hizo la corporación para el gobierno nacional. Con un acto simbólico de una ofrenda floral en el busto de Luis Carlos Galán, el Consejo de Pasto rindió homenaje en su día a las víctimas de la violencia en Colombia. Hoy nuestro mensaje es para todas las víctimas del país, arrancando desde la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, quien hace precisamente 70 años fue inmolado en la ciudad de Bogotá. El país no debe olvidar, el país debe aprender que todos estos actos de violencia nos han llevado a lo que es hoy nuestro país. Años y años y años de víctimas y de odio, de sangre, de terror, que no han desembocado en nada fructífero para todas esas personas que promovieron estos actos de terror en el país. Memoria, Solidaridad, Justicia y Reparación es la lucha de las víctimas. Las víctimas de este país necesitan, primero, ser recordadas, jamás olvidadas. Debemos recordar todas y cada una de las víctimas que se han generado en este país. Segundo, debemos solidarizarnos con las familias y los dolientes de todas esas víctimas que a lo largo y ancho de estos 70 años de conflicto armado se han venido generando en nuestro Estado, generando generaciones completas de resentidas y dolidas con los conflictos de este país. Tercero, necesitamos que haya verdad, es decir, que se sepa realmente cómo sucedieron todos y cada uno de estos actos de terror, quienes los promovieron. Que no sea sólo el papel que se circunda a los actores armados, sino también a los actores sociales, gremiales, empresariales, a los políticos, a los gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes de este país que promovieron la guerra, que paguen, que paguen por todas y cada una de las víctimas que se han generado en este país, que haya justicia para todas ellas y que haya una reparación. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia pedirá también que se declare como delito de lesa humanidad el asesinato de Gaitán. Las personas que fueron involucradas en este magnicidio deben responder y si no, en la memoria institucional, en la historia debe quedar registrado quiénes fueron los responsables. Hoy hay documentos, hay evidencias que demuestran que la CIA, en complicidad con el gobierno en este país, se contubernaron para el magnicidio de Jorge Elías de Gaitán. Por las víctimas, por la paz, fue el lema de este año en la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Muchas dudas e interrogantes dejó el debate de control político que el Consejo de Pasto realizó a Avante y al Consorcio Santa Marta por los retrasos y posibles sobrecostos en los que se incurriría en la ejecución de las obras de pavimentación de la calle 17 entre carreras 27 a 22. Que los responsables paguen políticamente por las irregularidades es el propósito de los cabildantes. Muchas dudas, antes que claridades, generó el debate de control político que hizo el Consejo de Pasto a Avante por las obras de pavimentación de la calle 17 entre carreras 22 a 27, empezando por la contratación. Se hace un contrato VIP donde hay un solo proponente de parte de Avante. También se hace un contrato VIP de Empopasto donde habían siete proponentes. Es decir que los contratos VIP pueden tener varios proponentes, pero en este caso Avante tuvo un solo proponente. Por alguna razón, y preguntamos en el debate, ¿qué razones llevaron a que se detuviera la obra? Avante no respondió que los planos no correspondían a la veracidad de la obra. Que esos planos, de una u otra manera, los planos récord no estaban de acuerdo a lo que en el terreno existía. Y eso provocó el detener la obra. Pero Empopasto nos dice que esos planos los prepararon 15 ingenieros y arquitectos que cumplen la norma RAS y que obedecen justamente a la calle 17. Entonces ahí nos queda una enorme inquietud, ¿por qué se detiene la obra? Para el concejal Erick Velasco, el gerente de Avante debe asumir la responsabilidad. Porque esto tiene que ser asumido por alguien, y creo que es él, y el consorcio Santa Marta. El principal argumento que tuvo el consorcio Santa Marta para no arrancar las obras fue porque no tuvieron los planos récord, digamos, que son como las radiografías para saber qué hay debajo de la tierra y de los materiales que se pusieron ahí. Y resulta que de la noche a la mañana los planos récord sí le funcionan. Y ahora van a arrancar las obras. Y con una cosa adicional, sobre esos cuatro meses, este contratista de manera descarada está solicitando el pago del stand-by, que son los recursos que tiene que pagarle por las supuestas pérdidas que ha tenido por no poder operar sus máquinas y a sus obreros. Me parece el colmo que en este momento, sin haber hecho nada, ya estén reclamando 600 millones de pesos. El Consejo buscaría que los responsables del retraso y el posible detrimento patrimonial paguen políticamente por las irregularidades. Aquí hay una decisión y una responsabilidad de quién detuvo la obra. Y esa responsabilidad hay que asumirla políticamente. Hay que resumirla políticamente. Por eso hoy solicité al Consejo Municipal que continuemos el debate, ya que el doctor Guerra manifestó que hoy recibiría los informes de interventoría y entonces así poder establecer la gran pregunta, ¿cómo se reinicia la obra, en qué condiciones y si el municipio tiene que sacar más dinero o no? También pedirá que los órganos de control investiguen las responsabilidades fiscales. Reales en marzo del 2018, frente a marzo del 2017, cuando el crecimiento fue del menos 1%. Información y actualidad de la economía a continuación. Indicadores. Tasa representativa del mercado, 2.791 pesos con 88 centavos. En casas de cambio para la compra, 2.718 pesos para la venta, 2.890 pesos. Euro, 3.438 pesos con 10 centavos. Oro para la compra, 117.853 pesos con 28 centavos el gramo. Para la venta, 115.900 pesos con 2 centavos el gramo. Café, un dólar con 18 centavos la libra. El alcalde del municipio de La Tola, en la costa pacífica nariñense, manifestó que en su territorio se podrían estar presentando problemas de desnutrición en menores de edad, esto debido a la falta de programas y el acompañamiento del Instituto Departamental de Salud. Federman Riascos, alcalde del municipio de La Tola, en diálogo con Pasto Noticias, dio a conocer una problemática que ha pasado desapercibida por los entes territoriales dentro de la población infantil en su región. Y es la presencia de algunos casos de desnutrición lo que no ha sido visibilizado por los organismos de salud. Sí, casitos de desnutrición en las zonas rurales. Sí, porque imagínense, si en el casco urbano tenemos esos problemas en las zonas rurales, existen esos casos porque la alimentación que hace la gente son, porque estamos de costa, se come el pescado, se come el plátano y por eso se mantienen un poquito tal. Pero por el respaldo y el apoyo del gobierno, la gente estaría muriendo hoy de hambre. Otros de los problemas que jamás han sido solucionados para estas poblaciones de la costa, que son un factor de problemática social, es la falta de agua potable y la educación, indispensables para el desarrollo de una sociedad o comunidad como la de La Tola, que está en aumento y en constante desarrollo. Y aún en este municipio nosotros mucho más, ¿ya? Y esa gran necesidad, esa gran necesidad que usted dice, las problemáticas, yo manifestaba del hambre, ¿sí? Hoy nosotros, nosotros somos, nosotros somos el foco, somos el punto céntrico donde verdaderamente esa gente, esa hambre se refleja más. Federman Riascos, alcalde de la localidad, pidió que el gobierno nacional y departamental tengan mayor inversión en regiones marginadas y apartadas, donde siempre ha reinado el abandono nacional, obligándolos a una marginalidad constante, sin poder salir adelante y siendo víctimas del narcotráfico y los grupos armados. Los consejos superior y académicos de la Universidad de Nariño expresaron sentimientos de solidaridad a la familia ante el sensible fallecimiento del señor Pedro Carlos Verdugo Moreno. Las exequias se realizaron hoy en la iglesia de San Felipe Neri y la nota de estilo fue entregada por el doctor Eduardo Zúñiga Herazo, representante del Honorable Consejo Superior. Familiares, compañeros, amigos, le dieron el último adiós al docente Pedro Carlos Verdugo, quien como investigador, científico, maestro del Liceo de la Universidad de Nariño, le sirvió muchos años a la formación de profesionales. Lamentamos el ser sensible. El fallecimiento del profesor Pedro Carlos Verdugo Moreno, quien fue alumno de la Universidad de Nariño y devolvió con creces a la universidad sus estudios. Durante más de 30 años se desempeñó como docente, investigador de las ciencias sociales, como docente del Liceo de la Universidad, dejándonos un legado y una huella imborrable en la universidad. Para su esposa, la señora Janet Rojas, sus familiares y amigos, toda nuestra solidaridad. La Universidad de Nariño manifestó todo sentimiento de acompañamiento a la distinguida familia Verdugo Moreno y Rojas en la búsqueda de la fortaleza y consuelo por la pérdida de un gran hombre de la Academia de la Universidad de Nariño. Y después de estos mensajes regresamos con toda la información de la actividad deportiva. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. En SEDENAR, nuestra prioridad es brindar atención de calidad. Aportamos al progreso y desarrollo de la región. Trabajamos integralmente en equipo. 24 horas, 365 días al año. 63 años generando bienestar. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Somos energía de calidad. Somos la energía de los nariñenses. Ponte al día con tu impuesto vehicular. Gánese un descuento del 20% sobre el valor del impuesto de su vehículo pagando hasta el próximo 30 de abril del 2018. Recuerde que desde el 1 de agosto se cobrará una sanción de 166 mil pesos más intereses moratorios. Usted podrá descargar su recibo de pago a través del portal impuestovehicular.narino.gov.co, portal Narino, ingresando en la pestaña de vigencias pendientes y luego en imprimir. Se puede pagar en línea o en las oficinas del Banco de Occidente y Banco Agrario. Este es un mensaje de la Subsecretaría de Rentas e Impuesto Vehicular. Gobernación de Nariño. Nuevo gobierno. El Deportivo Pasto jugó en calidad de visitante ante Atlético Bucaramanga y no pudo. Perdió tres goles por Onolerná. Bienvenidos a Los Deportes, un evento redondo para toda la selección Colombia de ciclomontañismo, que no solo se quedó con la meta de conseguir las casillas panamericanas, sino que además conquistó el título general del evento en las pruebas UCI, con un total de siete medallas, tres de oro, tres de plata y una de bronce y la destacada actuación de la nariñense Lady Mera. La delegación nacional cumplió con los objetivos trazados en la 22ª edición del Campeonato Panamericano de MTV, disputado en la pista del Hotel Santo Bambú de Pereira. Colombia fue el país a nivel general que más veces subió al primer cajón del podio como gran vencedor en las diferentes pruebas donde se hizo presente. La nariñense Lady Mera logró doble oro, una en relevos libres y otra en la categoría sub-23 cross country, pese a una sentida caída que tuvo la nariñense, superó al accidente y se coronó campeona. La delegación nacional superó el resultado de hace un año, cuando el evento continental se realizó en Paipa, Boyacá, y apoyada por la fuerza y técnica de los internacionales, Valentina Abril, Lady Mera y Jonathan Botero, se proclamó campeón panamericano de la modalidad. Por su parte, nariño perdió la medalla de oro con Ángela Nicol Rodríguez, quien sufrió un accidente al romperse la cadena de la bicicleta en la última vuelta. Dio a conocer el entrenador Carlos Manuel Rodríguez, que Ángela será monitoreada por el técnico de la Selección Colombia a partir de la próxima válida nacional en el departamento del Tolima. El nuevo complejo deportivo Óscar Figueroa de Cartago acogió a los mejores pesistas de Colombia en distintas categorías. En este nuevo escenario de grandes citas nacionales e internacionales, nariño estuvo presente. Más de 300 pesistas de 17 departamentos del país se dieron cita en el Nacional Juvenil de PESA Sub-20, además del desarrollo simultáneo del Selectivo Mayores y Sub-17, con los cuales se escogió la Selección Colombia que participarán en el Panamericano y en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. El evento organizado por la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, en cabeza de su presidente William Peña con la Comisión Técnica, ratificó a la niña Luisa Rodríguez de Nariño, nueva integrante de la Selección Colombia Sub-17. Este escenario que congregó a los mejores tuvo una inversión de más de 9.000 millones con recursos de coldeportes gestionados por la Gobernación del Valle e Indervalle. Será de utilidad para niños, jóvenes y adultos amantes del deporte, buscando la inclusión y participación de los nuevos deportistas y futuros medallistas olímpicos. Nariño se vincula a los trabajos de la Selección Colombia de boxeo. El deportista Dubán Cuenú busca conquistar el sueño de lograr casilla para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. Con muchas expectativas, Dubán Cuenú llega a realizar ciclos de trabajo con la Selección Colombia Juvenil de boxeo. Hemos estado trabajando en harto técnica, harto sparring, trabajando más que todo la resistencia a la velocidad. La aspiración, la meta es quedar campeón. Serán pugilistas de muchos países los que estarán buscando cupo a los Juegos de la Juventud. Sí me he enfrentado con algunos, pero no sé si sean los mismos este año. Me he enfrentado con Guatemala, me he enfrentado con Ecuador, con Costa Rica, no sé si sean los mismos rivales, pero sea el que sea, yo voy es por la de Boroya. Dubán Cuenú, después de haber conseguido la medalla de oro en el Campeonato Nacional Juvenil en Pasto, le da mayor seguridad para lograr la casilla a los Juegos Olímpicos de la Juventud. En otras noticias del deporte, el atletismo paranacional se entregó un balance positivo para el departamento de Nariño porque se consiguieron ocho medallas, excelente la actuación del sur. Los deportistas de Nariño participaron del Open Nacional Internacional de Atletismo llevado a cabo en la ciudad de Cali durante los días 6, 7 y 8 de abril del presente año. Con la participación de 800 deportistas aproximadamente de Colombia y seis países, en este evento el cual era clasificatoria a Juegos Paranacionales 2019, la delegación de Nariño obtuvo seis medallas de oro y dos medallas de plata para un total de ocho preseas. Paula Cuero, medalla de oro en 100 metros, medalla de oro en 200 metros y medalla de plata en lanzamiento de bala. Luis Cuero, medalla de oro en 100 metros, medalla de oro en 200 metros y medalla de oro en salto largo. Sonia Rosales, medalla de oro en 1.500 metros y medalla de plata en 800 metros. Los atletas realizaron las marcas mínimas solicitadas por Coldeportes y lograron la clasificación a los Juegos Paranacionales del próximo año. El conjunto deportivo Pasto este miércoles cumplirá la 14 fecha del fútbol profesional colombiano y lo hará en condición de visitante ante el equipo de millonarios. Así finalizamos la información deportiva. En las manos del Corpo Nariño estaría el sellamiento definitivo de la cantera Calidad y cuya explotación afectaría cinco fuentes hídricas de acueductos rurales en el corredor oriental. La Subsecretaría de Control del Municipio afirmó que la compra del predio planteado por la Administración Municipal no es factible porque la licencia minera le daría el derecho al actual propietario para explotar el subsuelo. La Subsecretaría de Control del Municipio afirmó que la Administración Municipal asumió el sustento jurídico de las actuaciones para frenar la actividad de la cantera Calidad, que afectaría cinco fuentes hídricas del corredor oriental. No existe uso de suelos compatible y por tal razón Corpo Nariño debe revocar la licencia ambiental. Corpo Nariño tiene que revocar la licencia ambiental. Una situación muy importante es que con la movilización que hizo la comunidad en el mes de marzo, se llegó a una mesa técnica en la que ya se están estudiando todas las situaciones, ¿no es cierto? Y Corpo Nariño por esta situación suspende la licencia ambiental y le pide que actualice documentos. Entre las situaciones y los documentos que solicita está el uso de suelos, que es un documento importantísimo, y el PMA, el Plan de Manejo Ambiental. Así cumpla PMA y socialización como lo piden. Al no cumplir el uso de suelos, definitivamente Corpo Nariño tiene todo el soporte jurídico para revocar la licencia ambiental y en esas cosas de revocatoria nos da el pie importante para nosotros remitir esa revocatoria y que el Ministerio de Minas también adelante un proceso sancionatorio con respecto al título minero. La funcionaria aclaró que así se compren los predios, el título minero le daría al actual dueño la facultad de explotar el subsuelo. Pero el Ministerio de Minas dice muy claramente que usted compra el suelo, ¿no es cierto? Pero el subsuelo es el que está avalado para la explotación. Por lo tanto, si el municipio comprara el terreno, de todas formas el señor tiene el título minero, si la licencia ambiental le sale favorable y él podría adelantar la acción. Entonces nada se estaría haciendo con la compra del lote. Así las cosas, la única posibilidad de frenar la explotación minera en ese predio estaría en manos de Corpo Nariño. Y en Pasto Noticias, este es el pronóstico del tiempo para este 10 de abril. Pronóstico del tiempo. En la mañana cielo nublado, en la tarde llena noche lloviznas. Temperatura máxima 18 grados centígrados, temperatura mínima 10 grados centígrados. En una nueva jornada, el Ejército Nacional y el programa Fe en la Causa, con el acompañamiento del Sena Regional Nariño en el municipio de Ipiales, desarrollaron una nueva feria de emprendimiento en donde diferentes organizaciones ofertaron sus productos. El programa Fe en Colombia, línea de proyectos productivos, participó en el desarrollo del segundo mercado campesino organizado por el Sena Emprende Rural, que tiene por objetivo impulsar los entendimientos de las asociaciones de las comunidades rurales. El evento se llevó a cabo en la plazoleta de la sede principal del Sena en el municipio de Ipiales, contando con la participación de Azocaña, del municipio de Ricaurte y la asociación Alimentos para la Paz de los municipios de la Cordillera. Asociaciones que acompañan este programa. Después de la firma de los acuerdos de paz, el informe entregado por la Fundación Paz y Desarrollo Fundepaz en el departamento de Nariño, se da a conocer que el conflicto armado no termina, las estadísticas aumentan. Fundepaz ha elaborado el informe anual 2018 de la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Nariño, en donde se hace un análisis de la violencia política en el departamento, incluyendo estadísticas sobre el conflicto armado y la violencia basada en género, en los que se presenta un paralelo igual o mayor antes de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Desafortunadamente, como lo muestran las cifras, creció la violencia política en el departamento de Nariño en el orden del 30.7%. Nosotros hubiéramos pensado que la implementación ya del proceso de paz en el año 2017 hubiera traído un alivio a todas las situaciones aquí, pero desafortunadamente no. Bueno, sobre todo crecieron lo que se relaciona a las acciones bélicas, que crecieron en más del 100%, los combates de 7 pasaron a 19, creció también la violencia político-social en un 56%, creció también las infracciones al derecho internacional humanitario en un 5%. De pronto la única cifra satisfactoria es lo relacionado a la vulneración de los derechos humanos. A pesar de todo esto, el funcionario también realizó una reflexión donde el departamento, después de la firma del acuerdo, ha traído consigo cosas positivas que se tienen que seguir fortaleciendo, en especial los temas de la no violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pues yo creo que en algo se ha servido, obviamente. Yo creo que si usted hace una encuesta o si usted le pregunta a cualquier ciudadano, dice que de pronto, sobre todo aquí en las ciudades, serían más aliviados, pero si uno va a las zonas, por ejemplo, Tumaco, o las regiones alejadas en la costa pacífica, ellos no ven mayor cambio. Ahí pensamos que la cura resultó peor que la enfermedad. Nosotros creíamos que el proceso de paz iba a sentir con un poco más de alivio aquí en el departamento de Oyeño, pero vemos que desafortunadamente las cifras son muy contundentes. Para concluir, Jesús Arciniegas, director de Fundepaz, manifestó una gran preocupación por la llegada de siete grupos residuales, al margen de la ley, al territorio naniñense, los que se están fortaleciendo en zonas como la cordillera y la costa. La restricción vehicular para el 10 de abril es para vehículos y motocicletas con placas que terminan en los dígitos 8 y 9. Invitamos a la comunidad para que ingrese a la página de la Universidad de Nariño www.udenar.edu.co y Twitter Udenar. Conozca la actualidad universitaria. Los dejamos con la programación de Telepasto Mirada Sur, Universidad de Nariño con acreditación institucional de alta calidad. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina